Música Un grupo de estudiantes de arquitectura de las ciencias y el arte en un curso de diseño sacó el profesor Brian Mezen asumieron el reto de elaborar una maqueta donde se replicara el parque de San Isidro del General El trabajo fue arduo por parte de estos muchachos, pero la satisfacción al ver el trabajo concluido fue grande ¿Cómo hicieron el levantamiento del parque? De esa forma darle al pueblo de Pérez de León una visión como sería la parte de distribución del parque Aprovechando la tecnología que en este momento contamos, que es máquinas de tipo dron y levantamiento topográfico ¿Cuánto se tardaron en ese proceso? Básicamente desde el proceso que iniciamos con la idea, que fue palparla primero en un borrador a mano alzada Más o menos de ahí se parten 300 horas ¿Cómo se hizo? Después de haber tomado la fotografía aérea se pasó la imagen a un programa en computadora para escalarlo De ahí se sacaron las medidas, tanto de los anchos de acera con tamaño del parque y demás También se trató de contar la cantidad de bancas que habían, árboles, segmentos de... Porque cada segmento del parque son como una especie de slide de pizzas Entonces así se va armando el parque y tiene como para modificarle dependiendo de como uno... Amoldiéndose al lote, o sea este parque está hecho como para moldearse a este lote precisamente ¿Qué materiales se utilizaron? En principio se comenzó con la tabla principal Después se fueron haciendo varias pruebas con diferentes materiales para probar cuáles nos iban a quedar mejor Con el césped, con las orillas acá que dividen el césped con las aceras Cuáles nos iban a beneficiar con las bancas, con las palmeras Digamos, todo fue muy minuciosamente, digamos, visto y calculado varias veces con diferentes materiales Para poder llegar al que queríamos realmente y como lo queríamos nosotros ¿Por qué asumieron el reto? El reto nos surgió de la universidad y bueno, es muy importante el parque porque es la parte, digamos, lo central de la ciudad Entonces, de ahí no, muy agradecidos con la universidad por el reto que nos hizo Y con la municipalidad también muy agradecidos y de ahí no, uno crece como estudiante y eso nos ayuda a seguir adelante con la carrera La maqueta fue donada a la municipalidad de Pérez de León que la tendrá en exhibición Pues nos obsequiaron esa maqueta acá, una réplica exacta de lo que es nuestro parque actual Entonces, lo consideramos un detalle muy bonito, vamos a buscarle un espacio apto para que sea de exhibición ahí por parte nuestra Y que la gente también aproveche para tener un espacio de estar en el parque a través de una réplica de este tipo Los jóvenes están complacidos con los resultados de este proyecto